Muchas veces pensamos que la mano más importante es la mano derecha porque es la que produce el sonido, pero no nos sirve nada tener buena técnica acá si cuando vamos a tocar acá las cosas no funcionan. Hoy voy a mostrarles algunos consejos, algunas cosas que quiero que tengan en cuenta para la técnica de mano izquierda, para que puedan sonar mejor y que no les sea tan difícil tocar la guitarra. Para la técnica de mano izquierda lo primero que tienes que entender es que siempre hay que tocar relajados, esto no es de fuerza. Yo visto personas que cuando están iniciando con el instrumento eso hasta la guitarra tiembla de toda la fuerza que hacen y no, eso está mal. Para tocar el instrumento hay que estar relajados porque la fuerza que tenemos que aplicar es mínima. Yo tengo que bajar esta cuerda acá y ya producir el sonido y para hacer esto no requiero mucha fuerza. Recuerden siempre hay que tocar relajados y para poder tocar relajados es muy importante tener una buena postura en nuestra mano izquierda y eso a qué se refiere. Aquel pulgar debe ir centrado no se debe acostar por acá y a menos que tengas unas manos muy grandes tampoco se debería asomar por acá. Lo colocas al centro de tal manera que puedas disponer de tus cuatro dedos y con esta herramienta un lapicito lo colocas acá y ahí te vas a dar cuenta si tienes una buena postura porque vas a poder mover tu mano y el lápiz no se te va a caer. Si yo coloco mi pulgar de lado lo mando hacia allá mi mano se inclina se cae el lápiz. Mira la diferencia estoy acá estoy acá si yo acuesto mi pulgar mis dedos se van hacia allá mi mano se abre aquí tengo mala técnica tengo mala postura cuando coloco mi pulgar en el centro mira cómo cambia puedo disponer de los cuatro dedos y el lápiz en teoría no se va a caer. Otra cosa que deberías tener en cuenta en cuanto a la técnica de mano izquierda es la forma como atacas las cuerdas porque cuando nosotros estamos comenzando ponemos los dedos como podamos y esto implica que muchas veces vamos a caer con esta parte de los dedos o con esta que lo queríamos buscar siempre caer con esta parte con las puntas de los dedos cuando yo atacó una cuerda con la punta de los dedos mi dedo queda digamos arqueado un poco y eso evita que yo tape las demás cuerdas yo toco una cuerda y las otras van a sonar si estoy tocando con esta parte de mi dedo mira lo que pasa estoy tapando las demás cuerdas esto lo van a notar mucho en los acordes si uno acuesta los dedos el acorde no suena entonces tenemos que buscar siempre tocar es con la punta de los dedos no con esta parte no con esta sino con la punta para lograr una ejecución más limpia que si hacemos un acorde nos suenen todas las notas y nos suenen bien recuerden utilicen siempre la punta de los dedos les recuerdo que si al final del vídeo tenemos la sección de preguntas y respuestas esta semana vamos a estar hablando acerca de los acordes con séptima técnica de mano derecha y configuración del efecto de delay recuerden que cualquier pregunta me la pueden dejar acá yo semanalmente selecciono tres para esa sección sigamos que más hay que tener en cuenta en cuanto a la técnica de mano izquierda uno tiene cuando va a tocar una nota digamos esta tiene un espacio bastante generoso para colocar el dedo donde debería uno colocarlo siempre buscan colocar los dedos lo más cerca que puedan del traste de esta forma tienen que hacer menos fuerza y el sonido sale más limpio si uno se hace lejos del traste el sonido se empieza a deteriorar y aquí les toca hacer más fuerza para conseguir el sonido entonces tratar de hacernos siempre lo más cerca que podamos del traste ojo lo más cerca no encima si se hacen sobre el traste se apaga el sonido entonces es lo más cerca que puedan del traste y eso aplica para todo van a hacer un acorde de do lo mismo traten de hacerse siempre lo más cerca que puedan de esa manera el acorde les va a sonar limpio otra cosa que debes tener presente es mantener las uñas de la mano izquierda cortas y yo sé que puede parecer algo tonto pero qué pasa yo les venía explicando que no tiene que tratar de tocar siempre con las puntas de los dedos si yo tengo las uñas largas pues qué va a pasar la uña me va a echar hacia atrás y para evitar eso yo voy a empezar a hacer esto voy a empezar a inclinar mis dedos y ahí se me va al sonido limpio de la mano izquierda recuerden que no tiene que tratar de tocar con las puntas de los dedos toda la recomendación acá es tener las uñas cortas y de por sí que es una buena forma de reconocer a un guitarrista los guitarristas generalmente tenemos uñas cortas y uñas medianamente largas manejamos diferentes largos de uña en nuestras manos porque son técnicas diferentes son sonidos diferentes muy importante aquí ya saben mantener las uñas cortas un recurso que les sugiero mucho a mis estudiantes para revisar el sonido y la técnica de mano izquierda es utilizar notas largas que pasa yo toco un acorde y aquí puedo ver si todo está sonando de manera adecuada muchas veces cuando estamos tocando ritmos y va que lindo me está sonando y cuando voy miro el acorde tengo una nota que no está sonando entonces como corrijo esto tocando notas largas podemos hacer esto mira un dos tres cuatro y vas al otro acorde dos tres cuatro vas al otro dos y vas a otro acorde cuando puedas hacer esto así con notas largas y veas que todo te está sonando como tiene que sonar que los acordes suenan completos en ese punto si le pones el ritmo porque ahí ya sabes que las cosas están sonando como deben sonar entonces un buen truco un buen recurso para depurar la técnica es siempre tocar los acordes inicialmente en notas largas así los podemos verificar uno por uno para los que apenas están comenzando les recuerdo que aquí en el canal tenemos un curso de guitarra de cinco lecciones para principiantes y tenemos uno en la sección de miembros de 14 lecciones si apenas estás comenzando con el instrumento te sugiero esas dos alternativas bien sigamos hay algo que yo llamo cariñosamente los rayos x de la mano izquierda y son los arpegios cuando uno toca arpegios digamos este acorde y uno se da cuenta si está tocando las cosas bien o mal porque todo suena si tienes un error te vas a dar cuenta inmediatamente entonces me gusta tratar siempre de hacer arpegios con mis estudiantes cuando estamos comenzando miramos algunas cosas básicas y tratamos de hacer el arpegio y según lo que consigamos empezamos a verificar qué es lo que pasa nosotros hacemos el arpegio acá y decimos está muy sucio claro es que estás muy atrás acércate acá te das cuenta que tienes que ejercer menos fuerza y el acorde suena más limpio entonces los arpegios nos ayudan a encontrar errores y siempre que tengamos una nota que suene mal hay que mirar qué es lo que está pasando si es que estamos muy atrás o no estamos aplicando la suficiente fuerza puede pasar que se nos olvide bajar un dedo entonces nos ayuda a corregir siempre el arpegio es mucho más efectivo que el patrón de ritmo porque aquí estamos escuchando nota por nota podemos identificar los errores y comenzar a corregirlos entonces traten de hacer arpegios es una excelente manera para ir depurando la técnica de la mano izquierda este siguiente aspecto que les voy a mostrar es un dolor de cabeza para todo el mundo es que muchas veces cuando estamos tocando nos pasa esto nuestra mano se abre nuestros dedos se alejan muchísimo del diapasón y sucede que todo este espacio que perdemos acá todo este tiempo se traduce en velocidad se traduce en dificultades para tocar rápido para hacer cambios de acordes para hacer escalas ¿cómo controla uno esto? lo primero es mirar que la mano no cambie de posición que tu mano siempre esté en una posición siempre tienes que buscar esto así los dedos lo que tienes que hacer es levantarlos un poco y no permitir que te pase esto porque mira que aquí la posición de la mano cambia se vuelve como un péndulo entonces mi mano se va para acá cada vez que abro y mis dedos se alejan yo tengo que evitar esto tengo que buscar que mi mano siempre esté acá y una buena referencia es el meñique que el meñique no esté por acá abierto no esté por acá lejos de la guitarra sino que el meñique esté aquí encima si yo logro controlar cuando hago ejercicios cromáticos como este que mi meñique esté aquí voy por buen camino voy depurando esa técnica que no me pase esto se abre el dedo y se abre y es que mira donde queda y esto le pasa a todo el mundo entonces la clave está en el meñique mirar que nuestro meñique siempre esté acá cerca al diapasón de esta manera vas a empezar a controlar ese movimiento exagerado y sobre todo a evitar este problema del péndulo le llamo yo donde hacemos esto y nuestros dedos se alejan muchísimo del diapasón recuerden la clave está en el meñique controlar ese dedo y por último algo indispensable es buscar siempre mantener la misma posición cuando estamos tocando a qué me refiero cuando ya estamos un poquito avanzados empezamos a trabajar acordes con sejilla empezamos a desplazarnos por la guitarra nos puede ir pasando que digamos que en la medida que vamos hacia adelante nos pasa esto y nuestro pulgar se nos va porque claro digamos que se queda pegado vamos arrastrando y cuando llegamos acá estamos así dicen no es que para mí tocar aquí es muy difícil claro porque la posición del pulgar se fue cambiando en la medida que fuiste avanzando entonces uno tiene que buscar siempre que la posición sea la misma siempre les digo es como si hicieran esto que el pulgar quede en medio de estos dos dedos pero acá nuestro pulgar si lo mantenemos siempre ahí nos va a ser fácil desplazarnos y mantener siempre la misma técnica pasa créanme que pasa mucho que el pulgar se le va moviendo a uno hacia adelante hacia atrás también que tú te vayas moviendo entonces hay que buscar que la posición sea la misma sin importar el desplazamiento que hagas en el instrumento estos son nueve aspectos técnicos de la mano izquierda que todos los guitarristas tienen que tener presentes sigan lo que les acabo de mostrar y se van a dar cuenta que van a empezar a tocar de una manera más sencilla más rápido y mucho más limpia son nueve cositas básicas que todos tenemos que tener presentes pero así como les muestro nueve cosas que deben hacer en esta lección les muestro nueve cosas que no deberían hacer sumen esto, corrijan aquello y van a ver como el aprendizaje del instrumento va a ser cada vez más sencillo pero antes de ir allá vámonos con la sección de preguntas y respuestas bien entramos con la sección de preguntas y respuestas miremos que nos dejaron esta semana Gerson Vázquez me pregunta, me dice el acorde con séptima es medio tono y los dominantes a un tono Gerson, entiendo que te estás refiriendo al intervalo entonces quiero hacer unas precisiones acá acordes con séptima tenemos los que son con séptima mayor que usualmente los vamos a cifrar como Mach7 en este caso estos acordes que son Mach7 tienen el séptimo grado a medio tono del primero es muy fácil, te muestro digamos que tienes un acorde de Re entonces tenemos esta nota Re hablemos específicamente de la nota Re el séptimo grado sería Do sostenido la séptima mayor que está a medio tono del primero está a un traste es una forma de verlo el otro tipo de acorde maneja séptima menor digamos el caso del menor 7 el acorde dominante del 7 maneja séptima menor y esta se encuentra a un tono quiere decir, esto es medio esto sería un tono esto nos ayuda a nosotros a diferenciar los tipos de acorde todos los acordes que tienen séptima mayor son Mach7 los que tienen séptima menor viene el 7 solo Do menor 7, Do7, Re7 se trabajan de esa manera y la séptima como acabas de ver Mach7 está justo atrás y la séptima menor está dos trastes atrás MJ March me pregunta lo siguiente me dice ¿es lo mismo tocar con púa que tocar sin púa? ¿hay diferencias? digamos que en el resultado como tal escalas acordes lo que obliga aquí es la mano izquierda digamos que todo va a ser igual pero la mano derecha si cambia mucho la técnica si tú tocas con dedos o tocas con pique son cosas completamente diferentes si tú tocas acá con dedos dos o tres dedos para trabajar las cuerdas aquí con pique son ataques alternados entonces son cosas completamente distintas ten presente que uno puede tocar guitarra acústica con dedos o con pique y guitarra eléctrica con dedos o con pique el instrumento no te obliga a utilizar algún tipo de accesorio tú puedes elegir cómo lo interpretas pero ten presente que técnicamente son dos caminos muy diferentes LR9421 me pregunta lo siguiente me dice una consulta ¿no hay una configuración estándar donde el delay suene bien con cualquier canción? ¿de verdad soy más práctico y efectivo así que espero únicamente usar el pedal para adornarlos solos? bueno resulta que las canciones tienen velocidades diferentes tienen tempos diferentes si tú quieres acompañar o hacer figuras para acompañar lo ideal sería poder ajustar el delay al tempo de cualquier canción entonces digamos que no hay una configuración que te sirva para todos y lo que te conviene aquí es tener un delay digital que tenga la opción de tap tempo cosa que tú lo prendes vas tocando con la canción con tu pie le indicas el delay a qué velocidad se debe configurar se conoce como tap tempo esa función y es muy útil pero si lo quieres utilizar para adornarlos solos lo que se hace habitualmente con los solos es que uno utiliza un delay muy corto hay unos 90 milisegundos para que se vuelva como una especie de eco como si alargara las notas y lo que tú buscas ahí es darle cuerpo también se puede utilizar para acompañar ahí lo que pasa es que hay que jugar un poquito con la mezcla para que el delay no suene tan protagónico no se robe el show por así decirlo o sea hay que jugar un poquito con la mezcla del efecto pero puedes trabajarlo de esa manera si lo que estás buscando es un delay que te sirva para engordar la guitarra un delay muy cortico o si ya quieres sentir las repeticiones con tap tempo para que puedas ajustarlo a la velocidad de la canción espero esta lección les haya mostrado lo importante que es la técnica que se den cuenta que si tenemos una buena técnica vamos a ser mejores guitarristas hay que prestarle mucha atención a esa parte aquí les comparto también una lección donde les muestro lo que no deben hacer si son principiantes que tienen que empezar a cuidar cuáles son los malos hábitos sumen lo de hoy quiten lo que les muestro en esta lección y van a ver cómo el aprendizaje se hace cada vez más sencillo bueno y ya saben cuídense mucho practiquen mucho y los veo la próxima semana con una nueva lección feliz semana para todos vamos a ver